Y dale gracias por ese marido que tiene Gracias te amo, Señor, por este ¿Me está entendiendo? Pero oye, que un sencillo, hermano Que la garra Y sabe cuál es el problema Uno de los problemas que tiene Y te lo voy a leer en otra versión Bueno, vamos a orar en esta noche Señor Dios, te doy gracias por todas tus bendiciones Gracias por el privilegio que nos has traído Las personas que tú has tocado su corazón Y por las personas que tienen un llamado Para el ministerio, Señor Y para las personas que tú tienes un Tú has predestinado a ellos Con un propósito muy especial, Señor Te pido a las personas por las que hemos estado orando Señor, por la familia de la hermana De la diaconisa y misionera Gloria Que es su familia de ella Por Ana, por Cecilio Por Maximiliano Por Rita Por sus hijos Por este señor Guadalupe Que fuimos a visitar el domingo, Señor Te tienes cuenta total de la reunión También por Jaime, Señor Por Daisy, Señor Bendice a todos, cada uno de ellos, Padre También bendice a Diagno Tejeda, Señor Bendice a Margarita Y el estudio bíblico que ella tiene Y la escuela de evangelismo que ella tiene En Tijuana, Señor También te pido por Por Ana, mi Señor Y su familia Por Silvia, su familia, Señor Te pido también por la vida del pastor Y su familia ministerial, Señor Ponga tus malditas manos, Señor Quédate con nosotros en este momento, Señor Y que tú nos puedas dar el mensaje de la cruz En esta noche, Padre Gracias Yo oro en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a leer la Palabra de Dios En Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 Del 16 al 25 Romanos capítulo 4 Dice Por tanto Es por fe Para que sea por gracia A fin de la que la promesa Sea firme para toda su descendencia No solamente Para que es de la ley Sino también Para lo que es de la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros Como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes Delante de Dios A quien creyó El cual da vida a los muertos Y llama a las cosas que no son Como si fuesen Él creyó en esperanza Contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se había dicho Así será tu descendencia Y no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo Que ya estaba como muerto Siendo de casi 100 años Con la esterilidad De la matriz de Sara Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que le había prometido Por lo cual también su fe Le fue contada por justicia Y no solamente con respecto a él Se escribió que le fue contada Sino también con respecto a nosotros A quienes ha de ser contada Esto es a los que hemos A los que creemos En el que se levantó de los muertos A Jesús Señor nuestro El cual fue entregado Por nuestras transgresiones Y resucitado para nuestra justificación El título del mensaje Es misión del evangelista número 3 ¿Cuál es la misión Que uno Tiene en la tierra Por lo cual nosotros fuimos llamados Bueno parece como que Si hemos estado hablando Hablando de la misión Obra misionera que tenemos nosotros Pero uno de los puntos importantes Por lo cual el equipo Que tenemos los domingos Como con usted Y la hermana Gloria Y con Ana Y con Cecilio Es orar por los enfermos Entonces esa es la misión Por lo cual nosotros Ya recibimos Y estamos aplicando Porque ese era la Ese es el estilo de vida De la iglesia primitiva El estilo de vida Que debe de haber resultados Como usted decía Debemos durar Esperar Y ver Mil años de respuesta Mil años de bendiciones Porque eso es lo que nosotros Para eso Dios nos trajo ¿Verdad? Entonces Me dio gran alegría Y fortaleza Ver al A este hermano No me alegro verlo en esa condición Pero me fortaleció Como dice usted Me fortaleció el espíritu Me fortaleció En gran manera ¿Verdad? Como Dios puede hacer la obra De una u otra forma Cambiando la situación ¿Verdad? Pero lo más importante Es que el alma De este Varón Ya fue salvo Entonces eso es lo que más Este Nos Pone feliz Y bendecido Se lo comenté al pastor Y dice Bueno está bien Me dice Este Ya el pastor sabe Y estamos orando Por la vida de él ¿Verdad? Bueno entonces Esa fue la misión Por lo cual nosotros Fuimos A llamados A ser hijos De Dios ¿Por qué fuimos llamados A ser hijos de Dios? Porque tenemos una misión La misión De Dios Que hizo en nosotros Es que nosotros Como humanidad Como hombres Incluyendo hombres Mujeres Nuestra Identidad Era para estar Con Dios Siempre Pero En Génesis 1 27 Está El Génesis 1 27 Dice Y cuando Dios Creó Al hombre A Imagen de Dios Lo creó Varón y hembra ¿Quiénes son Varón y hembra? La descendencia De Adán y Eva A nosotros Es para crear Que nosotros Estuviéramos Junto con Dios Sin embargo Nosotros Teniendo La autoridad De Dios Teniendo La misión De Dios Teniendo El llamado De Dios Teniendo La bendición Teniendo Las Respuestas Que Dios Nos había Dado Nosotros No Bueno Nuestro Primero Padre Que fue Adán O Una de Dos O No O había Perdido El contacto Con Dios O se Dejó Engañar Por Satanás Que Satanás Es maestro Y Es maestro En mentira Y especialista En acusación ¿Verdad? Entonces Nos Nosotros Fuimos separados Neta Y puramente De Dios Porque el propósito De Satanás No quiere Satanás No quiere Que nosotros Estíamos con Dios Es el propósito Principal Del humano Bueno Bueno Muchas personas Con lo que Hemos visto El video Hace dos Hace tres Semanas Y el domingo Pasado Podemos Podemos ver Como Satanás Puede atar A una persona A tenerla Enferma Hasta que La persona Muera Pero La enfermedad Es una maldición La enfermedad Es un problema Porque Las personas Están siendo Enfermas Y no se dan cuenta Que están viviendo En cautividad Entonces ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad Estada por Dios O la enfermedad Estada por Satanás Si Dios Nos creó A imagen de Dios Dios Entonces ¿Dios es enfermo? No Dios no es enfermo Al contrario Dios es doctor Pero ¿Cómo Nosotros Podemos vivir Adorando a Dios Y estar enfermos? ¿Quién Nos quiere Que estemos enfermos? Dios o Satanás Satanás No quiere Que nosotros Estamos con Dios Por Satanás Nos quiere enfermos Pero Pero en el momento Pero en el momento Que nosotros Somos liberados Y Satanás Es derrotado En el nombre de Jesús Entonces Viene Lo que es Entonces Viene lo que es El 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 pecado Es completamente Borrado De nuestra vida Todo Todo lo que el ser humano Haya hecho En su vida pasada Todo es borrado ¿Por qué? Porque ya no existe Más Separación Y cuando ya no existe Más separación Es porque El hombre Finalmente Pudo encontrar El Camino La separación Del hombre Se dio en Génesis 3 Del 1 Al 6 El pecado Del hombre Que vino a estar Bajo maldición Y está bajo maldición Está en Romanos 3 23 Y lo que Satanás Trajo Al hombre Y tiene al hombre Bajo esclavitud Bajo A A Ceguera espiritual Está en Juan 8 44 Entonces Lo que Dios A través De lo que hemos estado Haciendo la visita Al hospital Y El Se está llevando a cabo El ministerio Dios está abriendo Nuestros ojos Más Cómo Es el campo Grande El campo Es grande Y muchos son los Problemas espirituales Que tiene el ser humano No se puede dar cuenta De lo que el ser humano Está viviendo Por eso Cuando el ser humano Encuentra el camino Que está en Juan 14 6 Cuando el ser humano Encuentra el camino Automáticamente Ya no hay más Separación De Dios Porque Cuando el Encuentra el camino También encuentra Su liberación Porque automáticamente El hombre Que era 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 cautivo El hombre Que fue secuestrado Por Satanás Para que El hombre Aplicara pecado El hombre Automáticamente Ya fue liberado A través Del poder De Cristo Jesús Está en Romanos 8 2 Dice Porque la ley De vida En nuestro Señor Jesucristo Me ha liberado De la ley Del pecado Y de la muerte Entonces ¿Cuál es la otra Misión Por la que Vino Jesús Jesús Vino a hacer La obra De Cristo Jesús No vino a dar La victoria Sobre Sobre Satanás La primera De Juan 3 8 Dice Para esta Apareció El hijo De Dios Para destruir La sobra Del diablo ¿Verdad? Cuando nosotros Obtenemos La victoria Y la liberación Automáticamente Estamos en el camino Correcto ¿Verdad? Ahora No nos preocupemos O no nos cansemos De 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 saber ¿Cuál es la misión Que Dios tiene con nosotros? ¿Qué es lo que Dios Me llamó? Ah Bueno Dios me llamó Para hacer la obra Porque Pueden haber 20 personas De esas 20 personas Dos califican Para el misionero Dos califican Para Diaconado Uno califica Para la cocina Uno califica Para ayudante Otro califica Para mantenimiento Si está bien Todos califica Si pero Dios tiene Un llamado Para cada persona Nosotros Todos nosotros Tenemos Todos nosotros Tenemos una misión Por la cual Dios nos llamó Nuestra misión Es Disfrutar de Cristo Porque ya tenemos A Jesús En el momento Que disfrutemos A Cristo Verdaderamente Podemos ver Las bendiciones La semana pasada Recuerdo que Estábamos orando Por Que dirán Día de descanso A Daisy Yo quiero Yo quiero Descansar Porque Yo no puedo Venir a la iglesia Está bien Vamos a orar Pero Dios No tarda En contestar ¿Verdad? Cuando Dios contesta Dios contesta Si 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 te estás Quejando De que Dios No De que Tú no Vienes a la iglesia Bueno Está bien ¿Qué es lo que Hace Dios? Te quito eso Ahora sí Ya no tienes Ningún Obstáculo Para que No vengas A la iglesia Ahora sí Ya tienes libre El camino Pero Dios trabaja De muchas maneras Ya 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 tienes libre El camino Para que vengas Pero bueno Este Solamente Disfrutar Verdaderamente Cristo A pesar De la situación Que estemos viviendo Porque si nosotros Tenemos un problema Y nos enfocamos En el problema No estamos Disfrutando De Cristo Estamos Disfrutando Del problema Porque Cristo No es problema Cristo es La solución A nuestros problemas Pero si estamos Pensando en el problema Estamos disfrutando Del problema Y que dice Jesús Bueno Y que hay David Porque no No disfruta De Cristo Si pero yo Prefiero vivir Y pensar en el problema Que pensar en la solución Entonces Como va a ser Nuestro crecimiento Si siempre piensa En el problema 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 Pues claro Que mi vida Va a estar llena De problema Pero si pienso En la solución Que es Cristo Ah bueno Entonces Por eso estoy Separado Del problema Porque ya no estoy En el problema Sino estoy En la solución Y estoy viviendo Con la solución Porque Cristo es la solución A todos mis problemas Bueno Entonces Eso fue Esa fue Lo que Abraham Vio Cuando Abraham Era de 100 años Dice Voy a tener Un hijo Pero él no estaba Preocupado en eso Sara dice ¿Será? Pero Dios bendijo Porque ellos Porque ellos Están enfocados En lo que Dios Iba a hacer Con ellos Entonces Si nosotros Disfrutamos Del problema Quiere decir Que Cristo Como dice usted No hemos Disfrutado No hemos tenido Un encuentro Verdaderamente Con Cristo Porque Cristo Está fuera De nuestro Todavía estamos Viviendo en este Estado espiritual ¿Por qué? Porque Tenemos a Jesús Sí pero No estamos No nos convertimos Verdaderamente El día que nos Convertamos Verdaderamente Vamos a vivir esto Por lo mientras Estamos viviendo acá Y cuando estamos Viviendo acá Los problemas Dice ¿Quién es el problema Uno? Yo El problema dos Yo ¿Quién es el problema tres? Están levantando Sus manos Los problemas Amén Entonces Nosotros debemos De uno Aplicar Aplicación de personalización Alimento espiritual En cuanto a A Hacer la obra Bueno Aplicar Lo que Cristo Nos dio como solución Visita continua Como Reiniciar la visita Continua con El hermano Lupe ¿No? Guadalupe El enfermo Entonces Orar por él Y que Dios Pueda Bueno Su alma Lo que más Nos preocupaba Nos ocupaba Ya está Salvo ¿Verdad? Ya Dios Este Es el que va Es el que va a dar El pronto auxilio Como dice la hermana Ana Va a dar pronto auxilio Amén Entonces Eso Cuando mi programa Mi horario Está ya Especificado Las respuestas Confirmarán Lo que Dios Ha hecho Lo que Dios Nos ha puesto Como desafío Para Alcanzar la gloria De Dios Amén El tercer punto Nosotros vamos a recibir Respuestas De mi grupo Misionero Donde Ana Donde Juan Donde Maximiliano Dios va a trabajar ahí Donde Guadalupe Dios va a trabajar ahí Amén En cada momento Dios tiene un propósito Muy especial ¿Por qué No se hicieron ciertas cosas El domingo? ¿Y por qué se hizo Donde Guadalupe Ah bueno Guadalupe era más prioritario Pero también La de más personas Pero Quería hacer Dios quería Tratar verdaderamente Con la persona Que no era salva Porque a lo mejor No había escuchado Del mensaje del evangelio Por eso Dios Había tratado Abrió las puertas Amén Para el ministerio Entonces Cuando un evangelista Que Dios ha preparado Es una persona Un individuo Cuando Dios preparó Un equipo Es una región Una misión Una nación Cuando Dios prepara A un remanente A un joven Es una era Un futuro Que Dios va a cambiar Cuando nosotros Estamos orando Por los jóvenes Porque esos jóvenes Son los que van a Hacerse cargo De esta generación Que se está Creciendo Y ellos van a Entrenar a otros jóvenes Otros jóvenes Remanentes Para que sigan Entrenando igual Amén Bueno Vamos al mensaje De hoy Vamos a orar Dios te dio Gracias por todas Tus bendiciones Gracias por el privilegio Que nos das De estar aquí En este lugar Señor Te pido Señor Gracias por darnos Esa palabra de aliento Esa palabra de exhortamiento De exhortación Por lo que tú Has hecho en nuestra vida Padre Quédate con nosotros En esta noche Y también bendice A las personas Que vinieron Y a las personas Que están en sus casas Y a los que están Escuchando este mensaje En video O en audio Lo pongo en tus benditas manos Padre Y que puedas traer sanidad A nuestro alma Y corazón Y a nuestra mente Que pueda estar Verdaderamente Tener a Cristo Quédate con nosotros En esta noche Y nos estamos pidiendo Este lugar Manuel De tu presencia Yo oro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tener tu Biblia abierta Capítulo Versículo 1 Del capítulo 5 Que leímos Nueva versión Te lo voy a leer Hijo mío Dice acá En esta Biblia ¿Lo tiene ya? Hijo Mío Presta atención A mí